Hace tanto que no sé de ti, que no nos vemos Increíble como los recuerdos pueden ser eternos Aparece siempre cuando menos me lo espero Te piensa, te vive mi cuerpo No es que me haga falta volver a tenerte Hoy tengo conmigo al hombre que quiero Pero fue tan fuerte que mi piel te siente Al cerrar los ojos puedo ver tu cara Me toca mis manos como me tocabas Y en el silencio Con tus gemidos y tus palabras Llego hasta los límites, me vuelvo loca Siento que por dentro todo se desborda Ya eres historia Pero la pasión tiene memoria Y no pienso que le sea infiel por recordarte A él lo amo pero simplemente me marcaste No es que me haga falta volver a tenerte Hoy tengo conmigo al hombre perfecto Pero fue tan fuerte Que a veces sucede Que al cerrar los ojos puedo ver tu cara Me toca mis manos como me tocabas Y en el silencio Con tus gemidos y tus palabras Llego hasta los límites Llego hasta los límites, me vuelvo loca Siento que por dentro todo se desborda Ya eres historia Pero la pasión tiene memoria Porque a solas estando con él Sin que sepas Soy tuya otra vez Al cerrar los límites Al cerrar los ojos puedo ver tu cara Me toca mis manos como me tocabas Y en el silencio Con tus gemidos y tus palabras Llego hasta los límites, me vuelvo loca Siento que por dentro todo se desborda Ya eres historia Pero la pasión tiene memoria Porque a solas estando con él Sin que sepas Soy tuya otra vez